Poco antes del mediodía, una colisión con posterior volcamiento se produjo en la intersección de avenida España y calle José Miguel Carrera, entre una camioneta y un taxi colectivo. El chofer de este último quedó con lesiones de diversa consideración, mientras que el conductor de la camioneta con un corte en la mano. Personal de la unidad de rescate de la primera compañía de bomberos y SAMU fueron requeridos a la emergencia. Al momento las unidades de rescate vehicular, carabineros y una unidad de SAMU asistieron al lugar para atender a un paciente, principalmente el conductor del taxi colectivo, que afortunadamente no resultó con daños de ningún tipo, ni ningún tipo de cuidado tampoco, excepto pérdidas materiales. Los ocupantes de la camioneta de producto del volcamiento habrían salido por sus medios con heridas cortantes en una de sus manos, sin ninguna lesión de riesgo vital. Todo esto predeterminado básicamente por los elementos de seguridad que portaban al interior de ambos vehículos. Una segunda colisión se registró pasada a las 18.30 horas a 10 kilómetros de Punta Arenas, precisamente en el cruce San Martín, en la ruta 9 del norte. Allí un camión Porter, que no habría respetado la señal Pare, al ingresar a la ruta fue colisionado por un vehículo menor. Como consecuencia, dos personas resultaron lesionadas. Aquí también fue necesario el trabajo de bomberos y paramédicos del SAMU. Al parecer serían lesiones de mediana gravedad. Estamos en espera de las lesiones para verificar el procedimiento de rigor, si se da cuenta a la policía local o al ministerio público. Pero al momento estas dos personas estarían estables fuera de riesgo vital. El capitán recomendó a los conductores que entran o salen de la ciudad lo hagan con las precauciones correspondientes. Además explicó que en esta época del año el flujo de vehículos se incrementa, por lo que los riesgos de accidentes son más altos. Gracias por ver el video.